¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Nos Tapoya, Unrealге! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta la bombsite! ¡Nos Tapoya! ¡Hasta las classroom! ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 Gracias. 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 Así. Gracias. Gracias. ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, 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 sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, 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 sigue! ¡No, Drake! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!